¡Suscríbete! Un día fui de visita Al parque Moño y Rivera Un día fui de visita Al parque Moño y Rivera Y me encontré una cantera De mujer lo más bonita Y al ver la bucha ahí No me jodan Mentindo sea un dolor Vale un taxi, sí señor Ponguelo como le hice Y cuando llegue a la quince Vamos a ir más yo que calor ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 de leche, galleta y un palito de feo. Rubia, ya te dejé el cobrador o la cuenta me viniera que revisa la cartera a memoria que calor. Rubia, ya te dejé el cobrador o la cuenta me viniera Rubia, ya te dejé el cobrador o la cuenta me viniera y otro de las palomillas. Hay una rejilla por detrás del mobrador y es que venga el señor con el ojo como un lice y cuando llegué le quise a memoria que calor. Pero bueno Frank Bermúdez Como dice Chicho Saberino Frank Oye Ya yo pagué Y no le debuché de a nadie Y no le debuché de a nadie Y no le debuché de a nadie Eso Gracias, gracias